Claro, es que cuando oigo que Vox es un problema y eso queda en el ambiente como si nada, mire, Vox es un partido que representa aproximadamente a uno de cada seis españoles, cuatro millones de votantes. Increíble la reacción de Iván Espinosa de los Monteros cuando era entrevistado en televisión soviética, antes televisión española. Deben saber los antecedentes. Porque, justo antes de la intervención del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, la mesa de la tertulia televisiva de la cadena pública ponía a parir al partido de Santiago Abascal y a parir a sus votantes, diciendo que la existencia del Partido Verde es un peligro. Tremendo. Será un peligro para ellos, cuyos privilegios se acabarán con la llegada de Vox. Y claro, esto, era un error brutal, porque ya estaba oyendo Espinosa lo que decían. Y entonces, cuando al fin tomaba la palabra, humillaba a los dos periodistas progres y sectarios que contribuían y lo permitían todo. Y el portavoz de Vox dejaba para el arrastre a todos los de TV, humillando a los progres ahí presentes con su increíble reacción tras meterse con los votantes de Vox. Y además lo hacía con la gracia que le caracteriza y con varios datos incontestables. Así, por su relevancia mediática y política, les hemos seleccionado el fragmento, que editamos y comentamos para que no pierdan detalle. Espectacular Espinosa. Muy buenos días. Muy buenos días, Marc. Estoy escuchando aquí con mucho interés la tertulia. No lo... Mire... Muy significativa, por lo que se está diciendo. Y sabe una cosa, no lo dudaba que estaba escuchando con interés. ¿Vox es un problema? Claro, es que cuando oigo que Vox es un problema y eso queda en el ambiente como si nada, mire, Vox es un partido que representa aproximadamente a uno de cada seis españoles, cuatro millones de votantes. Yo comprendo que eso es un problema para la gente que no le gusta Vox, para la gente que está más metido en el consenso progre, para la gente que proviene de la izquierda mediática, política y que cree que todos nos debemos acoplar a esas ideas. Lo entiendo, pero es que eso no es lo democrático. Lo democrático es que haya diversidad de opiniones, que haya partidos que defienden opiniones distintas y que aquellos que han llegado a posiciones de poder porque la gente le ha votado tengan la posibilidad de defender las ideas en las que creen. Eso no es un problema, eso se llama democracia.